Bienvenidos a Creta, la isla más grande de Grecia. Un lugar donde el sol brilla cada día, el cielo es azul y el agua turquesa. Un paraíso donde disfrutar de la cultura, la comida y, por supuesto, de las playas. Comenzamos nuestra aventura alquilando un coche, dispuesto a explorar la parte oeste de la isla. Como solo disponíamos de tres días, nos centramos en tres objetivos. La playa de Balos, El Afonisi y Tzania. La playa de Balos es sin duda uno de los lugares más espectaculares que he pisado jamás. Los restos de la isla de Tigani se juntan con las montañas de Creta, formando un lago de agua salada y una playa increíble en medio de la naturaleza. Eso sí, para llegar hasta aquí hay que conducir y caminar por un camino de cabras, literalmente hablando, lo que hace que este lugar sea aún más único y especial. Conducir por Creta no es fácil, pero tiene su recompensa. Y es que después de atravesar montañas y desfiladeros con vistas impresionantes, llegamos a El Afonisi. Es conocida por su arena color rosa, que se crea gracias al enorme coral que rodea la playa y tiene el agua más transparente que he visto jamás. Es un paraíso del submarinismo. Xania es 3.000 años de historia, cultura y arte. Una pequeña ciudad, pero con encanto, donde es obligatorio perderse por sus calles y probar su comida. Fresca, natural, sencilla… Todos los ingredientes provienen de la isla y se preparan despacio, siguiendo las recetas más tradicionales. Creta, sin duda un sitio perfecto para desconectar y vivir el verano con todos los sentidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! οιx Ehhh, dale. No, no le des . con cara de que amas de llegar a Tzania vale, no ha colado